y de eso yo creo que vamos a tener mucho de que hablar podemos hablar bastante de eso y creo que Álvaro tiene mucho que decir en tema de autopercepción y discurso de toda esta gente que se pasa el día diciendo que son de izquierdas pero en cambio tienen las ideas propias de Vox bueno la autopercepción es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención como psicólogo porque es un concepto que se utiliza mucho cómo se percibe la gente a sí misma bueno, niveles de bienestar de felicidad, de si está bien o está mal pero en esto de la ideología también, todo el mundo es como que siempre se busca el no decir que eres de derechas siempre es ahí el centro el liberal en fin, siempre busca el retorcer un poco las palabras librepensador pero aquí ya se suma más a decir a plantearse esta gente que se autopercibe como auténtica izquierda como la izquierda verdadera que ha sido abandonada por otra izquierda falsa que ha traicionado los principios obreros y ellos sí que los van a mantener ¿no? no tiene sentido o sea, no tiene sentido decir o sea, cuando tú estás haciendo un discurso y necesitas decir no, pero yo soy de izquierdas porque el discurso entonces de izquierda, de izquierdas no será porque si no no haría falta hacer esa aclaración o esa puntilla ¿no? si ya está claro que tú eres que tus planteamientos están siendo de izquierdas pues ya está claro pero si si tienes que estar justificando siempre no, pero yo soy de izquierdas bueno ¿por qué? ¿por qué lo tienes que decir tantas veces si el discurso no está encajando en ese en ese marco ¿no? y luego está en esto también de la autopercepción el giro este que hacen ahora de arriba y abajo izquierda y derecha muerto entonces hay que ir arriba y abajo pero claro mucha gente está muchos rojipardos de esto viven muy bien no sé si están son están representando a los de abajo pero son de arriba ¿en qué en qué momento das el salto de pasar de abajo a arriba? ¿cuántos euros al mes es eso? claro porque además así como la izquierda suele estar mal financiada ¿no? y generalmente la manera que tienen muchos políticos de izquierdas de llegar a un sueldo es mediante la política porque no tienen grandes think tanks ni grandes empresas que los contratan así como la derecha sí que lo tiene lo curioso de los rojipardos es que muchos de estos acaban bien colocados en periódicos de derechas o en think tanks de derechas es que claro es muy evidente ¿sabes? que sus conexiones sean siempre con medios de derechas son columnistas columnistas claro de periódicos de derechas pero son de izquierdas pero son todos de izquierdas y son muy apreciados por la gente por la gente de derechas participar en debates conjuntamente en fin es una izquierda un poco un poco rara porque además como bien comentabas Álvaro dice mucho esto de que hay que centrarse en las cuestiones en las cuestiones materiales ¿no? porque se supone que la izquierda postmoderna ha abandonado las cuestiones materiales y se ha centrado en cuestiones identitarias y que por eso la izquierda está perdiendo y ganando terreno y perdiendo terreno entre la esterna derecha que pues es una crítica oye muy loable se puede debatir pero es que luego ellos luego ellos de cuestiones materiales no hablan a mí es un a mí esa crítica o sea yo esa línea sí que la sigo bastante me parece que está bien o sea la acusación a la izquierda que pueda estar en el gobierno o a cierta izquierda que ha abandonado las condiciones materiales me parece que es una crítica que se puede hacer y que está bien y que más o menos compartiría pero es que ellos también se centran o sea toda esta estirpe de rojipardos o como los queramos llamar también solo hablan de cuestiones culturales en realidad o sea es lo que pasa es que a ellos no les gusta la otra cultura o sea ellos defienden una cultura pues eso por la de siempre o sea la de toda la vida pues la familia la patria y Dios ¿no? entonces dice no pero vamos a hablar de lo material pero lo material es muy tangencial o sea algún día te pueden o sea si te metes en cualquier canal de YouTube de esta gente pues a lo mejor algún día hacen un vídeo hablando de algo del sueldo no sé o de salarios dignos pero la mayoría son pues la unidad de España la recuperación de los valores tradicionales de la familia y y atacar a la izquierda y dar golpes a la izquierda siempre no criticamos a la derecha porque no hace falta ni criticarla bueno no sé a lo mejor a lo mejor no la criticas porque puede que simpatices más ¿no? porque al final el estos típicos comentarios que son muy buenos ¿no? soy muy de derechas pero me encantas de izquierda y tú ¿por qué será? estoy en una posición totalmente diametralmente opuesta a la tuya pero estoy de acuerdo en todo lo que dices hombre no lo sé o sea a lo mejor no estáis tan opuestos ¿no? yo soy de derechas de toda la vida vamos los comunistas me dan asco pero contigo estoy de acuerdo con todo hombre pues ¿por qué será? ¿no? o sea si todos los comentarios van en esa línea de gente de derechas que te reconoce que tus ideas están muy bien igual es que las ideas son de derechas claro ¡Gracias!